Vamos a hacerlo Pone a vender dos gemas y luego las quitas Te cuenta para la misión de conseguir dos gemas normales El truco de las gemas normales en la tienda Así te cuenta la misión de Immortals Vamos a probar Tengo una misión de Immortals, ¿dónde está? Aquí está, recolecta dos gemas normales Está en 0 de 2 Vamos a darle Vamos a vender De hecho, solo tengo Topacio Oh, funcionará Así que, publicar Quitar Le voy a dar otra vez Publicar Quitar Deberían ser dos gemas, ¿eso? A ver, o no me lo ha contado No, no me lo ha contado Dos gemas normales Vamos a sacar gemitas Bien, vamos a probar Ahora sí que he conseguido dos gemitas Porque esta misión hay que hacerla dos veces Aquí está Recolecta dos gemas normales 0 de 2 A ver si puedo hacerlo Vamos aquí Ya debería tener para vender Ahí está Tengo estas dos que se pueden vender Teóricamente, vamos a hacerlo Ahí está, 401 Ahora esta Ya ahí, digamos Publicar Listo Ahora las quitamos Quitar Quitar Cerramos Abrimos menú Y efectivamente se puede buggear esta misión Está bueno entonces guardarse dos gemas normales Mientras estás en Immortals Que sean vendibles Y esta misión pues lo haces al tiro Facilito Son dos veces Así que, ven En serio Inmortal Está para Experiencia Equipamiento Recursos Todo de forma más chill Y si quieres más También lo consigues Está bien ser inmortal en esta época Gracias mía por hacerme recuerda Ese truquito Polvos Por chatarra Ah Esta misión también es bugueadita Entre paréntesis ¿Dónde está la de chatarra? Esto no Recolecta polvo encantado O cautivador 50 Tengo 3 Polvo encantado O cautivador A ver Aquí tengo polvo encantado O el cautivador Que es el que uso en general Vamos a ponerle esos 50 Que nos pide Listo Lo tenemos A ver la misión Mencero inmortal Está bien Está bien Ahora lo rehacemos Con lo de las dos gemas Uuuu ¿Qué es esto? Ahora las gemas Vamos a vender esto Listo Publicar Quitar Salimos A ver Ah no 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 cacho Sí Aquí está Uno de dos Recolecta dos gemas normales Uno de dos Ah era que publique las dos Ahí se me fue Ahí se me fue Listo Publicar Ahora quitar Listo Listo Y ahora Volvemos a lo del polvo Oh my god 50 Para adentro Aquí Un click XD Sigue la misión Sigue la misión Sí Recolecta dos gemas Sigue Vamos a exprimir esto Voy a extrañar esto Publicar Quitar Cerramos Vamos al menú Recolectar Ahora Lo del polvo ¿Qué es esta? Oh De ¿Por qué no hay estas misiones en sombra? ¿Por qué no hay estas misiones en sombra? Publicar Quitar Hay que hacerlas en orden Porque una reemplaza a la otra ¿Qué es esto? Goro debe estar a explotar de materiales con esto Creo que ya está Objeto de conjunto Kayon Participa Ya está Está bien ser inmortal Está bien ¿A quién le importa? La capita Por favor Si me la van a quitar Si sería permanente ya Pero Esto es lo que importa Experiencia De flojos Con flojera Veintinueve mil Novecientos veinte Mire Estoy al borde Al borde de 30k Hoy llegamos a 30k Finalmente El free to play Llega a 30k No Me han clonado Como es posible Listo Miren lo que me falta Para esta ¿Cuánto estoy nerfeado? Muchachos Miren Me falta 80 miserables puntos Del índice Y ya me ha nerfeado 50% más de daño recibido Esto es un insulto En este juego En serio 30% menos de daño Ahora ya no muero Ahora ya no se mira El piso Chato Ahora ya no Las cosas han cambiado Ser necromancer Me cambió la vida Listo A mi Rendimiento excepcional Uh Que han dicho Les repito muchachos Por si acaso Para los que no saben O lo que sea Porque posiblemente Youtube no les ha debido Notificar Estoy haciendo serie De Resident 4 Remake Los que quieran Lo estoy haciendo Los fines de semana No lo hago acá Lo hago en el morado Por temas de copyright Y cositas técnicas Que tiene Youtube Si subo un contenido Que no es Uy Lolo Van Está aquí Que miedo Uah No es que De este Uff De este Que tiene Las legendarias despertadas Y tiene la skin Ultra hiper Mega ballena De Gachapon Nah Vamos Kion Vamos Kion Sale un poquito De Kion Por cierto Están de otros clans Ponemos estito Ponemos estito Ponemos estito Listo Tengo bajo índice Pero por lo menos Le hago hoy De support Ahorita A ver ¿Cuánto estoy nerfeado? Oh si 98% menos de daño Y recibo 6000 Bro Es ridículo Estos porcentajes Nah Que lindo Es ser necromancer Vamos Ponemos esto Esto Listo Semi mío Por lo menos No muero A ver El dadito Muchachos A ver si hay suerte 3 2 1 Qué mala suerte Saqué 51 Duriel Sin ir más lejos Y los voces anteriores De hecho te dan también algo bueno Hasta que me cayó un hito Hasta que me cayó un hito Y no me lo voy a poder equipar Quién sabe hasta cuándo O podré No Esta es la que me cayó 520 Qué asco 520 Para eso hago callo A ver Ahorita Volví a ganar Dos veces Maní Me deben estar odiando aquí ¿Para qué invitan a Daiguna? Los inmortales Los está quitando Está arreglado Ellos han dicho libre Ellos han dicho libre Ellos han dicho libre Yo no sé Yo no sé Yo no sé Manito De hecho de cuánto me dio A ver veremos De cuánto me dio De hecho no ha sido tanto tampoco 44 35 Pero Bueno tiene 700 de inteligencia Venga Ay Amo esta función Dominio Calcea Vámonos Broera que reinicie Eso del equipo legendario Ah no Se ha reiniciado solito No Se ha reiniciado solito Qué raro Ya Vero Rico Huesito Taca un poco de mirar piso Ven Este boss me decepciona Es muy chill Muy chill Nah Parece sacado de Resident Listo Gracias muchachos La cofradía Al día Llegamos A 30k Con esto Y saco mejores Pantalones Para eso me he parado En Kayon En pantalones A ver 55 Está mucho mejor No tiene inteligencia Pero Ahorita solo me interesa El índice Venga Para adentro A ver las armas 48 Para adentro Y este Para adentro ¿Cuánto tengo? 29.985 Está 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 que El juego Todavía no me subes Al fin Su drama Su drama De Sargod En serio Quítate Ya No quiero ver Su diálogo Estamos todos Podridos Con el diálogo No hay verde De las mazmorras Lo único que extraño Es que sea más Cómodo de ir Y farmear Fácil Mucha charla Mucha charla Del boss Oye Estás más poderoso Ser inmortal Te ha influido En ser La de la Esencial De la coleccionista De esencia ¿Me estás hablando? Al fin Una verde Eso que se oculta No tiene sentido ¿Por qué no lo quitan? No tiene sentido ¿Para qué? Ya sabemos La mecánica Debería de haber Un requisito Para desactivar eso Y hacer el farmeo Más rápido Eso y los diálogos Bueno mínimamente Los diálogos Tal vez Lo estoy exagerando Con eso más Porque es mecánica Pero es que es insulso Ya estos niveles Si tiene cierto índice Ya Skip tal vez Lo de los diálogos Ya Sin necesidad Del índice Tienen que skippear A ver El cuadro ancestral ¿Puedo? 1 2 3 4 Oh damn Era bastante A ver El índice 30.025 Si que ha subido Sale el frágilo Venga Vamos 2 2 2 3 2 2 3 5 Ahí está Ahí está el carnicero Y no estoy ready Y no estoy ready Aquí hay una curación Ah no No camina tan rápido Tampoco el carnicero Creo que puedo Mientras doy Circulitos Y ya está Creí que me iba a costar más Oigan en serio Yo recuerdo que el carnicero Corría más Creo que es por una pasiva Que tengo Que ralentiza Los enemigos No sé qué No creí que le iba a hacer Efecto al carnicero Acurrió un error Desconocido Al teletransportarte ¿Qué? ¿Qué fue eso? El error desconocido Al teletransportarte ¿Qué? Ya está A ver los logros Ajá Una Y dos Listo Desbloqué nueva habilidad Dice Me falta dos más Dos más Y ya está El monje Y el bárbaro Ahora se me abuye Estoy presionando escape No da Eh Este juego Este juego Va a acabar Con mi paciencia No por favor Jugaba Final Fantasy Re Esbios Eso era peor Un poco de clics Por aquí abajo Por si hay botones Invisibles Que dice Continuar No da Bueno Yo creo que Lo podemos dejar Aquí El día Estaba bueno Estaba bueno Hemos hecho La vida El día de hoy La vida Y hemos llegado A 30 mil De pronto Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.